Música Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de azul y grana volar Bajo el cielo azul templar, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas del camino y nada más Y al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se va a volver a pisar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los hombres se visten de trino Se vio la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jirguero no quiere cantar Murió el poeta lejos del lugar Murió el poeta lejos del lugar Lo cubre el polvo de un país vecino Al alejarse lo vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jirguero no quiere cantar Cuando el jirguero no quiere cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso